Dudo, espero que estés recibiendo todo el amor del mundo, y si no, yo te mando todo mi amor, papu. Hoy, hoy, tenemos una nueva excepcional, la Crioestesia 77K. ¡Órale! Yo pensé que esta cosa iba a ser energética y resultó siendo kinética. Y qué interesante, ¿no? Qué buena onda que ya tenemos esta excepcional, qué buena onda que ya puedo entrar a mi cuenta. Ay, qué cómodo me siento ya en mi cuenta. En mi escuálido cazador pedorro. Y listo para bajar mi KD, ¿verdad? En lugar de bajar el de Clarisa. Esta pistola, papu, tiene una ventaja que se llama refrigeración líquida. Los golpes finales con esta arma preparan un tiro cargado por un breve lapso. Los objetivos alcanzados por el tiro se congelan al instante y todo el cargador del arma se consume. Y su ventaja intrínseca se llama ráfaga de nitrógeno líquido. Gatillo variable. Presiona y suelta para disparar tiros individuales. Mantén presionado para disparar un tiro cargado cuando refrigeración líquida está activa. Se escucha como que muy complicado, pero la verdad es que es muy sencillo. Haces una baja y dejas aplanado el botón. Y avienta un como tipo melee como el del hechicero. Y congela a los enemigos. Entonces, vamos a ver qué tal es tarde, ¿eh? Vamos a darle, déjenme le subo porque creo que no escucho. ¡A veros! Qué bonito siento estar con ustedes. Estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes estos momentos tan hermosos, ¿eh? Que es la primera partida y la primera manqueada. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A ver, ya. Rápido dispara. Ya, a ver, chingue. Ahora creo que van a salir por allá. Ah, buena. Buenísimo. ¡Ah! Yo hice algo, oye. A ver, necesito fijarme. ¡Ándale! ¿Dónde vienen mis teammates? Para ver si los puedo ayudar aquí. Ok. ¡Ay, quítate, quítate la chingada! ¡Ay, es que vienen de todos lados! ¡Vamos! ¡Viva aquí! ¡Ay, buena! Oye, no he hecho nada en toda la partida. ¡Oh! ¡Toma! Ok. Aquí viene un Stasis atrás. Me da miedo. Y aquí viene otro Stasis aquí. ¡Changos, manos! Se está poniendo interesante y la verdad es que no sé ni siquiera qué estoy haciendo. Creo que Stasis está haciendo todo el trabajo por mí. ¡Oh, la Nucota, perro! ¡Oh, le vino, Anchez! Oye, me falta mucho para mi Super. ¿Qué onda? Es que tengo cero intelecto, dudes. Cero de intelecto. Entonces, dependo de mis pinches bajas. ¡Ay, güey! ¡Toma! A ver, ahora aquí. Aquí vamos a aventar en la bolita. ¡Ahí ya! Ok, no sirvió nada. Es que creo que viaja muy rápido. La verdad, ni siquiera estoy seguro de cuándo la aviente ni nada. Porque sí la avienta muy rápido. ¡Toma! Es el sujeto de la pinche mentira. ¡Oh, esta madre! ¡Oh, muy bien! Oye, este Sniper está padre. Me gusta el perro. Bueno, al fin tengo mi Super. Después de 4 minutos y 50 segundos tengo mi pinche super culero. Y la voy a cagar. Unos momentos después. Es que yo digo que falta el maldito catalizador. Perro infeliz. ¡Oh, no manches! Gracias, teammate. Me salvaste el ano. A ver si lo mato, güey. Al cabo ya estoy muerto a la verga. Aquí. ¡Oh, no! ¡Ay, güey! Yo te lo juro que lo vi en la retícula y dije, ya le di a ese meco. Y no. Ok, aquí vienen atrás. ¡Ay, acá viene! Creí que ese güey era un teammate. Aquí creo que está. Sí, a huevo. ¿Qué son así, güey? Para allá. Ok, sí le di. Pero, pues, es que te acabas el amo. Eso es lo malo. O sea, creo que funciona mejor con dos armas principales. Lo que más me gustó de usar esta cosa fue, obviamente, el Sniper. ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? No necesito aprender a usar esa cosa. Necesitamos, güeyes. Todos. Todos nos vamos a quedar a aprender a usar esa cosa, ¿ok? ¿Cómo podemos ser efectivos con un arma que se acaba el amo? Pues cambiando de arma, ¿verdad que sí? La única manera que tienes de ser efectivo es con esto. ¿Sabes qué? Con la reclusa. Como ahorita tenemos esto y me da hueva ir por la reclusa, pues vamos a usar esto, ¿sí? Les digo, tenemos cero de intelecto. ¡Siete minutos! ¿Cuánto es de 10 ahora? 6.23. Es un chorro. Es muchísima mejoría, muchísima. ¡Órale! No había visto cómo iniciaba. ¡Wow! ¡Wow! Mira, estoy mero atrás. Está bien meco. Pónganlo atrás. Es que no voy a poder atacar de lejos. Y ahora este mapa sí está muy abierto, ¿eh? ¡Chingados! Dejen, me pongo a donde aventó la granada, ¿verdad? ¡Nani! ¡Oh, my! ¡Ah, no se murió! Ok, muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Changos, monos! ¡Ah, ven, ven! Ok. ¿Le dio o no le dio? ¡Ay, la pincicosa! Ok, salgan perros. Creo que van a salir por ahí. Ok. ¡Mira, está chidillo! Lo malo es que, pues, se acabó el amo a esta madre. ¡Ah, lo chido es que recarga bien hecho la chingada! Bueno, a ver, ahora. Ahí. Aquí vamos a hacer esto, mira. Cuidado. ¡Buena! ¡Buenísima, papá! ¡Ay, es que no tengo mi sniper! Me hace falta un sniper, la verdad. ¡Oh, qué buena me va! Sí, gracias, yeah. A veces me gusta hacer eso. ¿Ahora ahí? ¡No lo congelé! ¡Ah, chinguen, Asuma! Es que no puedo atacar muy lejos, les digo. Eso es a lo que me limita. No tener mi sniper o no tener otra arma que sea de largo alcance, ¿no? ¿Dónde estás, güey? Es real. ¿No vienen por acá? ¿Por ahí? ¿Dónde están, perros? No sé, güey. Ya se acabó la maldita partida. ¡Maldita sea! Miren esta preciosura. No me iba a quedar sin probarla otra vez. Esta es por lejos el arma que más he usado en el crisol. La nerfearon. Obviamente no es lo mismo de lo que era antes, pero vaya que es preciosa. Entonces se la vamos a probar. Tiene más potencia que el nivel de potencia máximo que tiene. Así de verga ser. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Kurosaki. ¡Cuidado, Kurosaki! Cuidado, Kurosaki. Ok. Mira ahí. ¡Ah, perro! ¡Oh, buena! Ahora van a venir por acá. ¡Je, je, guay! ¡Hijo de toda tu puta! ¡Vacate a tu vergas bonas! Ok, aquí. ¡Ay! ¡No! Mira, van a salir por... ¡Ay! ¡Ay, pinche vato! Estoy seguro de que se va a poner muy buena con el catalizador y esas madres y que la chingada, pero hasta que tengas el catalizador se va a poner buena. Parece ya se acabó el video del pinche Maba. ¡Ah, no, no se crean! Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que hagan armas que no va a probar el Maba chido? Ok, aquí vamos a... ¿A verles allá? Es que no sé dónde están y se acaba el tiempo de esta cosa. Ahí vamos a agarrar ese güey. Ok, ahora ya... ¡Ah, teammate! ¿Para qué lo matas? ¡Es que estoy haciendo un video, eh! Aquí... Ahí vamos a agarrarse, güey. Lo que me está cosa... Aquí, ok. Ahora... Vamos a tirar... ¡Ay! ¡No me aperro! ¡Ay, chingados! Bueno, a ver, vamos allá a aventar Stacy's, güey, porque pues... ¡Estoy chocando! ¡Estoy chocando! ¡Estoy chocando! ¡Estoy chocando! Ahora, allá, mira. Porque pues se va a acabar el tiempo como quiera. ¡Ay, este es el enemigo! ¡Y está bien pendejo! Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. ¡Mira! ¡No, hombre, buen día! ¡Mira todo tonto, güey! La temporada pasada dejé los que se me hacían muy sencillos hasta el final. Dije, no, en un rato los consigo. Y luego ya me lo he andado pelando, ¿verdad que sí? Tengo que usar doble principal. Tengo que usar doble principal. O sea, no que tengo que, pero que creo que es más efectivo. ¡Ay, güey! ¡Estás bien feo! ¡No te vamos a poner! ¡Qué bueno que ya puedo diferenciar de que esa es una de un teammate! A ver, déjenme lo de ahí con mi sniper. ¡Ah, no traigo mío! Déjenme lo de ahí con mi sniper pequeño. Mira, aquí va a saltar alguien. ¿Hasta dónde creen que llegue? A ver, ¿dónde estás, bitch? ¡Ay! ¡Oh, sí le dio hasta allá, güey! Pero pues no, pinches, se descongela bien rápido, güey. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! Es que ya me van a atacar todos, güey. Me van a partir el pito y no quiero eso. Mejor vamos a agarrar a este güey de JFK. ¡Ah, me mató el JFK! ¡Estúpido! ¿Cuál es el punto de que los congenes y te vas a quedar completa? O sea, completa y absolutamente indefenso en el momento en el que... quieras contraatacar, güey. Ese es el problema. Mira, ahí por ejemplo, tuve que recargar. La ventaja en zonas es tuyo. ¡Vete al chori! Allá vamos a agarrar a ese güey primero. Ok, ahora... Creo que vamos a ir por allá. A congelar ese... Es que es congelar, eso es lo chido. Mira, vamos a salir allá. ¡Eh! ¡Ay, se acabó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se acabó! Vamos a ir por allá. ¡Ah! ¡Se murió! Lo mataron, güey. Es diferente. ¡Oh no! ¡Una escopetera! Me vienen aquí. Allá me vienen. A ver si no se acaba el tiempo de la pendejada esta. Sí, igual ya se acabó. ¡Oh, güey! ¡Ay, pinche cosa, rápido! ¡No seas mamón! ¡Toma! ¡Chingados! Muy bien, ahora ¿quién chinga? ¿Qué tal les pareció esta porquería? No es cierto, ¿no? Está interesante la crivestesia. Me gustó porque no hace daño de Stasis en sí hasta que haces una baja. Entonces se está recompensando el hecho de que se hace efectivo con el arma. Al terminar de hacer una baja, disparas y se acaba todo el amo. Y a pesar de que no los matas, te quedas completamente indefenso porque te quedas sin nada de reservas de amo. Ese es un problema y es por lo que siento que no es muy utilizada en PvP. No sé si el catalizador mejore eso, pero pues ya la probaremos después, ¿no? Y bueno, en sí está padre, está divertida de utilizarse. Pero creo que no es muy efectiva para algo competitivo. Igual ya en PvE te sirve si tienes tus habilidades y ahí pues si tienes amo todo el tiempo. Y te va a servir contra imparables y te va a servir contra todo tipo de campeones. Pero en el crisol, digamos que no mucho. Y pues bueno papus, qué honor que me hayan acompañado hasta el final del video. En serio, muchas gracias por acompañarme papus. Son muy especiales. Gracias por compartir el video. Gracias por darle me gusta. Y nada más que decir que espero de todo corazón que estés muy bien. Y también espero verte muy pronto. Cuídate mucho. Bye. Bye bye. Bye bye. Epilogo. Oh no. Eso sí que los dejó callados.